Chiquillú Periquillo le atribuye otro delito a la diputada Rebeca Santos Padre de la iglesia católica Llama a idiotas a los salvadoreños Defiende a los del faro Y llama a tramposo a Bukele Veámoslo a continuación Sean bienvenidos Esto realmente señores Está terrible Rebequita Santos Mi mami, my baby Tiene de los huevos al pelele Hay fuertes rumores Que ella Pronto Va a salir del país Pronto Va a estar Sonia Mergar Mi chiquita Periquita Power Pidiendo asilo Criteriada Porque ahí le va Antes que ella Fuera diputada Era la mano derecha De Pablito Aliker El chanchito Hoy Hoy Aliker Por eso tuvimos problemas Como si él tuviera Cuerpo del modelo Porque yo de Bocón Pues nada de trompudo A mí me mandaron Una información De que ellos pues Tenían un Un amor Bueno, tenían Una amistad Bastante cercanita Y yo pues de Bocón Se me salió Y yo lo he dicho Esa mujer la admiro Porque ella me enfrentó Y me dijo Gordi Huelaran Puta Chanchi Huelaran Puta Y yo La chiquita Periquita Número 2 Porque ustedes ya vieron Como habla la Rebeca Rebequita Es my baby O sea Ella es como Ella la posee también Una chiquita Periquita Pobre Es lo que En versión mujer Ya la vieron ustedes Como habla Que paloma Que no es que puta Que ni la cerota Que cara de verga Ustedes ya escucharon Como habla mi chica Ya vieron Todas traemos Una chiquita Periquita Pobre Todas traen Una pisona Solo que Tienen más paloma Que ellos Porque Hay una que Trae un mega Como que Moco de chumpe Así el gran mico Bueno Entonces lo que Les quiero decir Señores Es que miren Vino ella Señores Y me habló Chancho Me dijo Cata Vas a ver Me enfrentó Y yo me quedé de lado Si En serio Juan Carlos Yo me corté Loco O sea Como cuando Vos te llevás de bravo Pues no me puedes Trapar el carro ¿Qué onda hijo puta? Y vos te quedás así WTF Me reviró Me quedé así Como Así pues Me huevó de volar Me bajó los huevos Así es que Vamos a hablar De estas mierdas Me dio Pum Pum Hijo puta Yo era Nuevas ideas Yo estaba vinculado De mi baby Nayib Bukele Me lo quería pisar Quería ser su chico Entonces lo que Le quiero decir Es que miren Me paró el carro De pisar Entonces desde entonces Cuando ella Me bajó los huevos Vi la perdón Yo la admiré Dije no Esta mujer Es de huevos Yo les voy a decir Una cosa Lorena Orellana Muchos la están criticando Pero les voy a decir algo Alguien que puede Acabar con el pelele Es ella Quiero que lo sepan Chiquitas periquitas Que también ha tardado Oh Dios mío Te amo Rebeca Santos Declaro mi amor Por ti Mi amor Por Dios Que ahorita Me hago lo que tú quieras Me hago pureros Si quieres Me hago gay Me hago gay Porque miren señores Esta mujer Me tiene excitado Yo he dormido Toda la noche Pasada Dos pavos Hasta cuatro Señores Me tiene excitadísimo Esta mujer Viene Desde la línea Desde que quiso Unir a estos Veinticinco Diputados Era la mente Maestra Dice No me consta No me estén Poniendo palabra A ustedes Porque yo voy a leer Lo que digo Y si hay Algo de razón Ella fue la mente Maestra Guadalupe Espinosa Mi chiquita Power De los veinticinco Diputados Que iban a descabezar A la asamblea Este payaso Está hablando De los diputados Que compró Roy García Ella ya trae Una Que se vendieron Con Roy García De garrobo O sea Es una mujer Que ante la oposición A ella le vale Verga la oposición Es una mujer Paloma Es una chiquilla Periquilla Power Versión mujer Ya lo oyeron Como habla Es que me encanta Me encanta Como le dice El pendejo Y le da verga A la asamblea Al aire Le dan para Dos cerotazos Y que le dan O sea Esas mujeres Que nos dan Verga Y uno Se queda así Como cortado Porque hay Que uno Siempre Que pisaban Pero cuando Encontras Otra mujer Que es como Os Que te parte La mar Y te dice Vean esa paloma O sea Uno se corta Uno se dice Como que es niño Miren señores Les quiero decir También Este es un mensaje Corto para ustedes Porque también Esto es psicología Pura Miren Cuando usted Encuentra Una caballota Una cerota Que le baja Los huevos Y que manda Que con Concursería Y todo Uno se vuelve Hijo de ella Y uno dice Mi mamita Que me diga Y entonces Es cuando Unos sonamos Pero cuando Encontramos Una cerota Que parece vaca Que Puta Que cualquier mierda Mámela A mamar O sea No tiene gracia Uno les hace Mierda Porque es un pendeja Pero cuando Encuentra Una que hasta Para la verga Uno se enamora No sé por qué Pero bueno Así soy yo Pues lo que le quiero decir Es que me tiene Exageradamente Enculado Rebeca Santos I love you baby I love you mommy Y le digo una cosa Fuera de que regrese Conmigo Por una vez Hablado conmigo Y ella sabe Que es verdad Ella sabe Que me bajó Los huevos En campaña Porque me dijo No anda hablando Mierda Por aquí está El teléfono Pablito Yo soy una mujer Casada O es la misma Que no muero Entonces me dijo Decirle que por favor No vuelva a referirse A mí Me bajó los huevos Esa mujer Me bloqueó Neto Me dejó Loqueado Ahora yo entiendo Por qué A Rebeca Santos José Juan Le tiene un gran temor En la puta asamblea Ella va a acabar Con esa asamblea Señores Se acaban de meter En una guerra Que no van a ganar Hijos de la gran puta Para empezar Miren Ahí les va Está por esto Sobroso Dios mío Gracias Dios mío Gracias Gracias ¿Cómo se llama Este otro Alejandro Mason? Te amo Esa cabeza De Paloma Gringa Tu madre Paloma Chele Te amo Papi Ustedes dos Han abierto Una caja de pandora Enorme ¿Por qué? Porque ahora Van a tener que negociar Con Rebequita Si ella continúa O la manden A un ministerio El PNL Se le tiene Que arrodillar Este gordito ¿Será loco De remate? ¿O es que se hace Loco? Lo interesante Es de que Este tipo Es amigo Íntimo De Roy García Algo Ha de saber ¿Qué piensan Ustedes? Pasando a otras Informaciones El presentador De un noticiero Y un padre De la iglesia Católica Nos llamaron Idiotas A los salvadoreños Este mismo Padre Defiende a periodistas Como los del Faro Y llamó tramposo Al presidente Bukele Escuchémoslo a continuación Los salvadoreños Tenemos un coeficiente Intelectual Bajo Y dicen Mire, eso es un insulto Lo que está diciendo esta gente No Pero todas estas cosas Son elementos Que uno no debería Dejar pasar Pues No, no es insulto Esa es una realidad Que comas mierda Que no jodan los cerotes En fin Los medios de comunicación Una palabra Lo hemos visto No solamente ahora Habemos visto esto históricamente Periodistas Que de repente Están en un medio Y no quiero que se esté hablando así Y lo sacas Lo vemos en otros países Pronto Padre ¿Cómo entender Un país Donde tiene 71 mil personas Capturadas La mayoría de ellos Jóvenes Hombres jóvenes Este es el dato Que han dado las organizaciones Derechos Humanos Hombres jóvenes Presos 71 mil personas ¿Cómo entender esto En un país como el nuestro? Estamos yendo de tanto mal De tanto terrorista De tanto delincuente ¿Cómo traducir esto En un país En pleno siglo XXI Padre Edwin? Si Veamos estos videos Donde el actual Presidente de la República Dijo Que no se puede hacer Reelección en El Salvador Y veamos Ese video en paralelo Existen Búsquenos Pregunten ¿Dónde lo pueden encontrar? Donde el actual Vicepresidente de la República Dijo Que en caso de reelección Él sería el primero En oponerse Está Sí, está en los videos Está en los videos Búsquenos Entonces ¿Por qué ellos han dicho Una cosa Y hoy dicen Exactamente lo contrario? Esa es la parte De la pregunta ¿Eso es correcto? ¿Eso es honesto? ¿Es sano? Si no se está dispuesto A cumplir Una norma Una regla ¿Qué me garantiza a mí? Que se van a cumplir Otras Y escuchen ¿Quién no cumple? No sé si me logro explicar Julio Como si la crisis de la guerra Y la crisis posguerra La generó El presidente Bukele Es increíble La cantidad de estupideces Que dicen estos tontos Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Suscríbete a mi canal Y salud ¡Suscríbete a mi canal!